¡Porque la inspiración debe continuar! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Tres, dos, tres! Sus caricias me hacen daño, su amor me está matando Sé que me estás engañando, hoy me siento traicionado Sus caricias me hacen daño, su amor me está matando Sé que me estás engañando, hoy me siento traicionado Fuiste amor de mis amores, la mejor entre las flores No me llores ni me flores, pide a Dios que te perdone Este amor de mis amores, la mejor entre las flores No me llores ni me flores, pide a Dios que te perdone Póngale para olvidarla, si la quiero con el alma Póngale para olvidarla, su amor no vale nada Póngale para olvidarla, si la quiero con el alma Póngale para olvidarla, su amor no vale nada ¡Enfría! Para Ricardo Córdoba Con la bendición de Dios, seguimos avanzando El salidral, para él mi cabrequillo, siempre con su pueblo Sus caricias me hacen daño, su amor me está matando Sé que me estás engañando, hoy me siento traicionado Sus caricias me hacen daño, su amor me está matando Sé que me estás engañando, hoy me siento traicionado Fuiste amor de mis amores, la mejor entre las flores No me llores ni me flores, pide a Dios que te perdone Fuiste amor de mis amores, la mejor entre las flores No me llores ni me flores, pide a Dios que te perdone Póngale para olvidarla, si la quiero con el alma Póngale para olvidarla, su amor no vale nada Póngale para olvidarla, si la quiero con el alma Póngale para olvidarla, su amor no vale nada 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 Gracias.